Rehabilitación Estrada Regional Aldea Oebaja, Suku Bobometo, Valdea Buki, Suku Ucita Chae, Supresión Oisilo, la hija cualidad. Sefi Suku Ucita Chae, Tomás Colo Hateten, Rehabilitación Estrada Oebaja, Babitopane, considera la hija cualidad, tamba fue en lajejotosimente, la to'o semana ida, Estrada Nacfera Faliona. Tomás Colo afirma, compañía tenki rehabilitación estrada nejo cualidad, no nefasilita comunidad en el movimiento. Comunidades Suku Ucita Chae, Andre Beno, su parte competente, a to'o controla empresa constructora, no nebele hadia estrada nejo cualidad. Venza, Law del Oebaja, de Oebaja, Addie, Suku Ucita Chae, которые programándome, la to'o controlaes施 sua jefe enduque huido 3 bertin Drive. Ahora que se ha afectado en la feira rota, si creemos que no nos vamos, nos interrumpirá. RTT confirma que el director de la empresa Irmão Timor-Leste, MBC Visita Barailiur, incluye el director regional de infraestructura raiva, la Ihefatin. A observación de RTT nota que la rehabilitación de la estrada en Barabitopa, casi en Raitaca Roto Estrada, no muro protección de la estrada en la feira. Estrada Rural hoy baja o distancia kilómetro hito, Jahu y Etinancoto, tu agora sida finaliza, no gasta orzamento región atos lima, hat no luresin hat, pontu lima no luresin lima. Huse hoy kuse es jiru nono, RTT li.